En primer lugar, agradeceros la asistencia tanto a vosotros como a José Marín, que va a ser el ponente de esta mañana, y que nos va a explicar los principales materiales de construcción con los que él trabaja en su empresa. Elementales, una empresa emergente que recibió el reconocimiento hace unos años por parte del Ayuntamiento de Murcia y que está trabajando en encontrar nuevos materiales sostenibles, sobre todo utilizando recursos locales. Somos conscientes de que hay que reducir el impacto ambiental que genera la actividad humana. En ese contexto, la ONU ha puesto en marcha el proyecto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que imagino que vería a principios de curso los cubos que había en la entrada hacia el patio. Y algunos de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible se enfocan tanto a proyectar ciudades sostenibles como edificios sostenibles. Se han hecho ya algunas iniciativas, sobre todo en el nivel de edificios, se ha trabajado con mejorar la eficiencia energética, pero una vez que ya eso está implantado hay que dar un segundo paso. ¿Cuál va a ser ese segundo paso? Reducir el impacto ambiental de los materiales que se utilizan para la propia construcción. Imagino que habéis oído hablar de la huella de carbono, que sería la emisión de CO2 que se genera tanto para la obtención de la materia prima, la transformación, la colocación del material y luego el reciclado posterior. Y en ese sentido, los materiales que vamos a ver hoy responden muy bien a esa mejora en cuanto a materiales sostenibles. Bueno, pues os dejo con José, que va a comentar un poco de lo que él está trabajando. Cualquier duda que tengáis, va a cenar este tema de dinámica, podéis preguntar y preguntar a los maestros. Bueno, buenos días, soy José Marín. Y, bueno, pues soy el encargado de llevar el proyecto de Elementales. Bueno, imagino que vosotros sabéis mucho de economía circular, como bien ha hablado David. Es un comienzo que ya se está dando en parte del sector de la construcción, con el reciclado de hormigón, pero no es suficiente llegar allí, porque eso implica también un gasto en materiales que son, digamos, nocivos para el medioambiente. Entonces, lo que se está buscando al día de hoy, por parte de la Agenda 2030 y luego Agenda 2050, es buscar la economía circular también en el sector constructivo. Y, claro, no es solo quedarnos ahí, sino hablar de biohabitabilidad, que es un nuevo concepto, entre comillas, de cara a poder aplicar la escala humana, que es lo que somos nosotros, somos seres orgánicos, no provenimos de los minerales tan solo. Y, bueno, pues en este caso debemos adaptarnos a las circunstancias que nos implican al día de hoy. Bueno, yo os he traído aquí una mesa de muestras de diferentes materiales naturales. Uno están basado en el tapial, como podéis ver, que estos son bloques de tierra comprimida. Y estos los trae, que no está aquí presente conmigo, pero, bueno, está presente su trabajo. Se llama Juan Antonio, forma parte del equipo de Cali Barrio y son artesanos del estuco, que trabajan con materiales tradicionales, que se han trabajado durante cientos de años y que, bueno, pues vuelve, nunca dejaron de usarse, pero ahora cada día más se vuelve a tener más en cuenta de cara al contexto de biohabitabilidad y luego el tema de los materiales, que no sean materiales contaminantes, digamos. Todos sabemos que el cemento, parte de su composición es cal, pero también tiene escorias de alto horno y ciertos elementos que, bueno, pues al final, por el tema de buscar las durezas, se utilizan metales, que al final a la hora de gestionar esos residuos, pues resultan bastante difíciles de llevar con el tiempo. En este caso, por ejemplo, todos estos materiales, el ciclo…, ya podemos hablar de que esto…, estaríamos usando economía circular en la construcción, porque el ciclo útil de estos materiales es que una vez que se desecha el edificio o termina su vida útil, a la hora de eliminar los elementos del edificio es muy fácil volver a reutilizarlo. Esto lo podéis pasar por un desterronador y volvería a tener un estado natural, digamos, una vez que tiene la vida útil. Bueno, luego el tema es hablar de los conceptos de viabilidad, del aire. Yo me imagino que aquí…, David, una consulta. ¿La asignatura era de materiales sostenibles? Sí, o sea, la media de construcción y la mezclabilidad y la mezclabilidad. Vale. No sé si en esa parte de esa asignatura habláis de la viabilidad y cómo afectan ciertos materiales a la mejora del aire. ¿Alguno me puede dar alguna pista? Sí. Bueno, pues hay cuatro factores principales a la hora de tener en cuenta en el aspecto interior, digamos, en el aspecto interior de cara a la viabilidad. Uno de ellos es el aire, la temperatura, la humedad y el electroclima. Bueno, yo provengo de la escuela de Alicante. Allí los profesores nos encautaban a que fuésemos arquitectos de revistas. Y, bueno, pues yo he sido bastante crítico con esa visión de enseñarnos a John Nubel, Taja Hadid…, todos esos proyectos están muy bien de cara a revistas, pero a la hora de aplicarlos a una escala real, esos proyectos están muchas veces fuera de escala humana desde mi punto de vista. ¿Y por qué? Algunos diréis, bueno, ¿por qué? Bueno, os voy a poner un ejemplo que es el edificio John Nubel de Barcelona, el pepino del agua de Barcelona. Ese edificio, por desgracia, tiene problemas de habitabilidad. Tiene grandes problemas. De hecho, hay casos de mujeres que han abortado de forma accidental y luego otra enfermedad que se llama la lipoatrofia muscular. No sé si la conocéis. ¿Alguien? Bueno, pues la lipoatrofia muscular…, de hecho, voy a buscarla por aquí. Encima se veía que lo tenéis. Para que podáis ver, aquí hay una imagen de lo que es. Bueno, bien, aquí hay una buena imagen que explica. Bueno, no tiene… Bueno, esta es una enfermedad nueva que está ocurriendo en muchas zonas de oficina, principalmente por la carga electrostática que genera ciertos muebles y el problema del aire, la ionización del aire debido al uso de elementos artificiales para mover el aire. El caso del edificio de John Nubel es un claro ejemplo de…, bueno, ese edificio tiene premios de arquitectura, pero a la hora de habitarlo resulta nefasto. ¿Qué ocurre? Que hay ciertos materiales procedentes del petróleo y no procedentes del petróleo, que tienen las características de que son conductores electrostáticos. Y entonces, esa carga, aparte del aire que pasa por aparatos artificiales, ioniza de forma positiva el aire por un lado y por otro lado genera cargas electrostáticas que al final acaban en nuestro cuerpo. Todo el caso de los rampazos es un ejemplo. ¿Qué ocurre? Pues que cuando estamos en un espacio donde hay una ionización positiva, al final nuestro cuerpo tiende a cansarse porque tiene que estar en una tensión constante para mantener nuestra vitalidad, digamos, nuestro bienestar. Y, bueno, pues estos materiales lo que se fundamentan también es buscar la biohabitabilidad como objetivo, no solo el tema de ser sostenibles, porque podemos ser sostenibles utilizando neumáticos. Realmente, neumáticos para testimentaciones que lo he visto, no sé si alguno conoce el arquitecto de la basura, que es un claro ejemplo de cómo reutiliza los materiales. Bueno, en este caso, quiero hablar de esos cuatro conceptos. El aire es muy importante de cara a que los materiales no generen COPs, componentes orgánicos volátiles, y luego que puedan limpiar el aire del interior y que pueda mejorar el aire en sí. El tema de la humedad es muy importante en los edificios y todos lo sabemos que es una complicación, hoy lo vemos con el agua. La humedad genera luego un problema en el aire cuando se mantiene en el tiempo y encima se le aporta cierta temperatura, que da lugar a hongos, y esos hongos, al final, a la hora de respirarlos, da lugar a enfermedades, que al final estamos hablando que las personas somos las que hacemos uso de los edificios. Entonces, ¿qué ocurre al utilizar materiales como la cal, que son antifúngicos, que principalmente todo esto se basa en cal, salvo estos dos elementos que son estupos de mármol, pero también tienen componentes de cal? Bueno, pues lo que conseguimos con el uso de la cal y no el cemento es generar ese tratamiento antifúngico en todos los materiales, aparte de conseguir una transpiración en el material, que esto es muy importante. Lo podemos ver en la temperatura de rocío que, cuando nos duchamos, pues condensa en ciertas superficies. Estos materiales son porosos y lo que garantiza principalmente es una transpiración de la tercera piel, digamos. En nuestra tercera piel, aparte de la ropa, está el edificio con la tercera envolvente. Entonces, ¿qué ocurre? Que al día de hoy el 90% del tiempo, hace 80 años la gente trabajaba mucho fuera, pero hoy día con las tecnologías hemos pasado a estar el 90% del tiempo en espacios cerrados. ¿Qué ocurre? Pues que en esos espacios muchas veces se vicia el aire, acabamos con temperaturas de alta condensación, temperaturas de una humedad relativa muy alta o muy baja, que da lugar a problemas de alergia o de secación de garganta, y si eso se mantiene en el tiempo, pues puede proliferar en una enfermedad más complicada. Bueno, pues esto es una de las soluciones que se busca con la implantación de estos materiales, no solo el tema sostenible, porque está claro que lo sostenible, la economía circular y todo eso es lo que más se ve al día de hoy, pero hay que hablar que nosotros somos los que estamos haciendo uso al final de todos estos espacios. Bueno, aquí quería enseñaros, por si me gustaría que os levantaseis con vuestra libertad, ¿de acuerdo?, y pudieseis tocar los materiales que hay aquí, porque luego los voy a recoger y me los voy a llevar, entonces aprovechar la oportunidad. Y os voy a explicar, esto de aquí son estucos de mármol, todo esto está trabajado con…, esto de aquí son trabajos con arcilla y cal, y esto es una solera, bueno, parte de una solera, que está hecha con cal y muy poquito de cemento, para que podáis descubrir también las cosas que se pueden hacer con los diferentes materiales que hay. Este, por ejemplo, tiene un tratamiento de cera, lo veréis aquí en los brillos. Luego, por aquí, están dos ejemplos de Tadelac, no sé si conocéis el Tadelac, imagino que mucha gente lo conocerá. Bueno, pues el Tadelac es una forma de trabajar la cal, que viene, de hecho, de Marraquet. Allí es cierto que trabajan con cales más vastas, y aquí, bueno, pues el mundo europeo siempre quiere el punto más fino, llegada al pulio máximo, y bueno, pues estos son ejemplos de Tadelac, que son con los que se hacen los jamanes, allí en Marruecos principalmente, y es un ejemplo que se ha llevado a todos los países, porque en verdad tiene un acabado bastante vistoso. Y bueno, y aquí hay diferentes estucos de cal, esto es un esgrafiado de cal, que se utiliza bastante. Esta gente, que son artesanos del estuco, llevan trabajando más de 20 años, bueno, el que yo conozco, que tiene unos 41 años, él lleva más de 20 años trabajando en la restauración de edificios. De hecho, ha intervenido en el… ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo del edificio. Bueno, ha intervenido en una serie de edificios históricos de Murcia y de toda España. La verdad que se han encontrado con soluciones, varias pintas que han tenido que, bueno, buscarse las mañas para acercarse a la solución que hicieron hace 300 años, 400, 500 años. O sea, son gente que conoce muy bien los materiales y cómo combinar los pigmentos para conseguir diferentes acabados. Y bueno, pues aquí tenéis ejemplos para que lo descubráis. Si le dais la vuelta, veréis lo que es cada cosa, por si tenéis alguna duda. Y bueno, os quería comentar que esto surgió, el emprender un negocio con la tierra como material de construcción, viene, bueno, pues desde la idea. Yo he estado practicando la bioconstrucción de forma amateur durante mucho tiempo. No sé si conocéis algunos bioconstruyendo Murcia. Las casas de paja… Bueno, imagino que eso ya lo conoceréis. Bueno, pues empecé con las casas de paja y me di cuenta del potencial de la tierra como material de construcción. ¿Qué ocurre hoy día? Hoy lo vamos a ver con el tema del valor del gasoil. Estamos ya hablando de que tenemos a dos euros el valor del gasoil. ¿Qué implica eso? Pues que la logística debe reducirse bastante. No solo la logística, sino el uso de los materiales. ¿Qué materiales vamos a incorporar en los edificios? Cada vez vamos a tener que buscar materiales que tengan esa salida de una economía circular, que puedan ser reutilizados. Es cierto que en la industria se ha renovado de alguna forma y está reutilizando cada vez más materiales que son desechos y se incorporan y se pueden utilizar en la arquitectura. ¿Qué implica? Que es una forma de utilizar un desecho y darle una nueva utilidad y está muy bien. Pero luego está el tema de la viabilidad, que me parece muy importante, que no se puede quedar de lado. El hecho de, por ejemplo, incorporar un neumático a un muro, pues sí, está bien, porque puede hacer un muro de carga con neumáticos, pero al final el neumático lo está respirando. Y son partículas que, aunque no las ves, están en el aire y al final te las estás comiendo. Bueno, el asunto es que el tapial es un…, por poner un ejemplo bastante claro, el tapial es un elemento constructivo, bueno, una forma de construir que tiene miles de años. Como hemos visto, bueno, fortaletas que están acabadas con tapial, los muros calicastrados, son muros de a lo mejor cinco metros de base, en los que tienen mayores alturas. Y claro, ahí están, han pasado dos mil años y algunos sin mantenerse siguen estando allí. Un ejemplo pueden ser los muros de Monteagudo, de ciertas fortalezas. ¿Qué ocurre? Como he hablado antes, estos materiales, una vez que este ladrillo lo puede romper, y puede volver a utilizar el material que hay íntegro en él, y volver a componer otro ladrillo. Eso es muy importante de cara a poder saber qué estamos haciendo con estos materiales, porque la madera sí que es un material ecológico, pero tenemos que cortar un ser que ha tenido que crecer y luego, bueno, pues tienes que llevarlo a una planta donde lo traten y tenga un proceso de, bueno, de normalización industrial para que pase a los diferentes profesionales. En este caso, el tapiales se está viendo que es una solución cada vez más íntegra, porque a la hora de estar haciendo la excavación de la propia cimentación, estás consiguiendo un material de construcción que es válido. En el momento que eliminamos el edafón, que es donde está toda la capa, digamos, la capa donde está toda la vida de la tierra, podemos encontrar ya los niveles de arcilla, árido, que nos puedan ser útiles de cara a poder ofrecer un buen material de construcción. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo podemos trabajar en talleres, que siempre trabajamos de forma más eficiente y controlada, pero se están viendo ya, sobre todo en Estados Unidos y en Francia y en ciertos elementos, creo que Erzob y de Meuron han implantado ya una pequeña industria de tapial y entonces están construyendo muros bastante largos, como de unos 20 metros por 30 o así, de tapial en una sola línea. Luego los van cortando con sierras y se los llevan a la obra con camiones y los transportan. Está muy bien porque eso lo tienes controlado en el TVA, afectado como ahora a la inclementión del tiempo. ¿Qué ocurrió con la crisis del 2008? Pues que muchas empresas se tuvieron que reinventar. Todos los que se dedican… Bueno, todos no. Hay muchos que tuvieron… Si alguien ha leído el libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? Hay gente que evoluciona cuando tienen complicaciones y, bueno, pues, abarcan lo que otros no están abarcando. Ciertas personas que se dedicaban al sector de la estructura del hormigón vieron en el tapial una potencialidad. Entonces, esta gente sabía trabajar muy bien las superficies del hormigón, cómo tenían que quedar. Entonces, podemos ver ejemplos en Estados Unidos de casas hechas con tapial y la ventaja que tiene es que el gasto energético es mínimo. Porque conforme estás levantando con la misma maquinaria que estás sacando la tierra de la cimentación y la estás seleccionando para poder usarla, no tienes que traer elementos de fábrica y solo con el aporte de los herrajes y herramientas que puedas necesitar para crear el tapial, eres capaz de crear arquitectura de una forma eficiente y rápida. Rápido, entre comillas, porque si valoramos que el tapial se hace en una sola hoja y que tiene muy buena inercia, transpiración y realmente consigue que el comportamiento a nivel climático de las viviendas funcione bastante bien, te das cuenta del potencial que tienen estos elementos como material de construcción. Y claro, luego el tema ecológico, que tú puedes tirar el muro, aunque se puede tirar años y años y cientos de años allí, como tenemos las pruebas, y volver a un elemento natural. Creo que me he dejado por ahí por el pintero. Bueno, os quería hablar de este elemento en sí, del bloque de tierra comprimida. Y bueno, esto es, no sé si lo conocéis, los bloques de tierra comprimida. ¿Alguien lo conocerá? Bueno, pues esto viene de tierra estabilizada, principalmente con cal. Lo que la innovación, digamos, es en el formato. El formato va a ser un formato más sembrado, que os voy a enseñar aquí cómo se ve. Es un formato más sembrado que tiene dos elementos que permiten el paso de instalaciones y de estructuras. ¿Qué ocurre? Porque estamos en una zona sísmica. Entonces ya los elementos en los que no están arrestados con ningún tipo de armadura, pues al final pueden sufrir por un movimiento de tierra. Con esto, pues puedes armar el muro de carga, porque esto sería para hacer un muro de medio pie o de un pie, digamos. Entonces, con esto puedes hacer muros de carga armados, pero ya con tierra, ya no tienes que utilizar hormigón. Sí que la armadura, a la hora de fundir la armadura, se hace con un hormigón convencional, porque el hormigón de cal, por desgracia, es transpirable y provocaría que la armadura se corrollese. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues se puede utilizar armadura de fibra de vidrio. En otros lugares sí que se ha normalizado el bambú como armadura. Aquí en este caso, pues no tenemos el bambú. Sí que hay bambú, pero no está normalizado. Luego, hablaros principalmente de los elementos, de los materiales que tiene este ladrillo, que son áridos seleccionados, marmolinas, cal, un componente de cal hidráulica y mucílago de chumbera. No sé si conocéis la chumbera, pero es otro material que, bueno, hoy se tiene en cuenta como si fuese una especie invasora, pero lleva con nosotros más de 600 años. ¿Qué ocurre? Que es un pegamento natural. Se ha utilizado, si vais a México, veréis como allí sí que se utiliza todavía a otro nivel, porque se utiliza como comparar el ganado, para alimentar el ganado. De hecho, allí hay bastantes cactus de chumbera. Y, bueno, yo ahora estoy empezando a usarla con los bloques porque me da cuenta que consigo reducir el contenido de agua y, por tanto, la porosidad del bloque. De hecho, estoy cultivándola con la idea de poder tener mi propio material para la fabricación. Y, bueno, ahora mismo estamos en los comienzos y hay varias obras pendientes. Ahora mismo hemos ejecutado una tepiquería en una casa de paja. Vamos a hacer una casa ahora en Valencia. Y hay otra obra que, por problemas de la licencia, que todos sabemos ahora mismo cómo está urbanismo en Murcia, pues está paralizada. Bueno, esto es un ejemplo de una pieza que se llama canaleta. Esto es para formar vinteles o correas. Entonces, por aquí puedes meter tanto instalaciones como armaduras. Aquí ya probamos este bloque con David. Alguien hizo una tesina con este bloque y, bueno, pues los valores que salían de carga de rotura no estaban nada mal dentro de que no es hormigón. Y es solo tierra comprimida estabilizada. Y los valores de rotura estaban entre 17 toneladas y 21 toneladas por bloque, que está bastante bien. Entonces, sabemos que hay gente que ha conseguido productos que llegan a las 30 toneladas de carga de rotura, esto principalmente en Francia, que están más evolucionados. Bueno, al final, alemanes y franceses son los que llevan la iniciativa en estos materiales. Si vamos allí, es cierto que se valora bastante más estas soluciones. En Alemania, por suerte, se ha traído aquí el Instituto de Baubiology. Y, bueno, pues gracias a ese instituto alemán estamos cada día más pendientes del concepto de biohabitabilidad, que es muy importante, al menos para mí. Habrá otros que solo le importe el aspecto económico. Pero siempre le digo a la gente, digo, la salud es economía. Y cuando tú no estás bien, no puedes desarrollar tu potencial a la hora de hacer lo que más te gusta. Cuando no eres capaz de desarrollar tu potencial, estás perdiendo energía. Por tanto, la energía es economía. Y eso es una parte importante a la hora de evaluar la arquitectura que se está haciendo. Al menos desde mi punto de vista. Porque es cierto que hasta el siglo XX, pues se ha evaluado según los intereses que en ese momento estaban vigentes. En el momento de la revolución industrial, pues primaba las soluciones constructivas que te diesen la viabilidad para poder implantar toda esa logística. Pero ahora estamos entrando en una fase que, como todos sabemos, se aplican criterios más de la sostenibilidad y la salud al día de hoy. Y la economía y el ahorro de energía. Bueno, quería poneros un ejemplo de cómo se construye con los BTC, en este caso con los BTC de Elementales. Esto es la construcción de la oficina que hice en la área donde implanté la primera fabricación de bloques. Esto es la construcción de bloques. Esto es la construcción de bloques. Esto es la construcción de bloques. Gracias. Sí, de operario de electricista, porque bueno, yo a la hora de poder presentar a producir estos bloques, tuve que hacer una inversión y en España no hay fabricantes de estas máquinas, me tuve que ir a China y bueno, pues, ese es el primero, sí, exacto. Me tuve que ir a China a poder traerme una maquinaria que fuese válida. Lo que ocurre es que allí, pues, al final si compras maquinaria no te vas a Alemania porque son mucho más caras y bueno, pues, tengo que experimentar con la electricidad para poder poner las cajas, dejarla operar vivas. La verdad que ha sido un experimento porque me tiré meses hasta poder conseguir un formato que fuese válido, ya a partir de ese formato válido y trabajar con la máquina porque al final tiene su complejidad, la maquinaria, él tiene que crear nuevas máquinas. Bueno, por suerte, soy hijo de terrajero y el hierro se me da bien y a la hora de hacer máquinas, pues, no es una cantidad para mí. Y hemos tenido que crear máquinas para mejorar ciertos procesos, para homogenizar la masa, porque el hecho es que esos bloques, a la hora de estar mezclados, no es como un hormigón, están fabricados con muy poca humedad. La humedad gusta, para que le dé la suficiente plasticidad para que comprima al máximo con el mínimo volumen de hueco. Entonces, claro, ahí, en ese proceso de mezclado se generan ciertas colas que tienen que llevar a una torva al final y que sea lo más homogéneo a la mezcla. Pero cuando se trabaja el tapial in situ, es fácil condicionar que las colas vayan a un sitio a otro. Pero cuando estamos hablando de las máquinas y estamos hablando de un proceso en el que ya tiene que ir todo semi-automático, porque sí, hay alguien que está trabajando con las máquinas, pero al final tiene que ir innovando y desarrollando eso. Gracias. 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 El formato significa la mayor prestatividad, para poder aplicarlo como un muro de carga o la rinquería en la que puede meter instalaciones, cartas eléctricas o costaderas. El formato significa la mayor prestatividad, para poder aplicarlo como un muro de carga o la rinquería, para poder aplicarlo como un muro de carga. El formato significa la mayor prestatividad, para poder aplicarlo como un muro de carga. El es Fran, un especialista en acabados naturales, que lo llamamos para que nos ayudasen a hacerlo más detallito. El formato significa la mayor prestatividad, para poder aplicarlo como un muro de carga, para poder aplicarlo como un muro de carga. El formato significa la mayor prestatividad, para poder aplicarlo como un muro de carga. El formato significa la mayor prestatividad, para poder aplicarlo como un muro de carga. El formato significa la mayor prestatividad, para poder aplicarlo como un muro de carga. El formato significa la mayor prestatividad, para poder aplicarlo como un muro de carga. Y aquí se está ocupando la construcción de materiales para hacer el propio mobiliario. Y aquí se está ocupando la construcción de materiales para hacer el propio mobiliario. Y aquí se está ocupando la construcción de materiales para hacer el propio mobiliario. Y aquí se está ocupando la construcción de materiales para hacer el propio mobiliario. Y aquí se está ocupando la construcción de materiales para hacer el propio mobiliario. Y aquí se está ocupando la construcción de materiales para hacer el propio mobiliario. Y aquí se está ocupando la construcción de materiales para hacer el propio mobiliario. Y aquí se está ocupando la construcción de materiales para hacer el mobiliario. Y aquí se está ocupando la construcción de materiales para hacer el mobiliario. Y aquí se está ocupando la construcción de materiales para hacer el mobiliario. Y aquí se está ocupando la construcción de materiales para hacer el mobiliario. Y aquí se está ocupando la construcción de materiales para hacer el mobiliario. Y aquí se está ocupando la construcción de materiales para hacer el mobiliario. Entonces, pues son oficios tradicionales. Aquí están colocando ya las piezas, como veis. Luego terminando de darle un pulido, los junteaos. Como veis, el trabajo aquí de junteo de piezas. Y como lo pulen y acaban dando, que acaba siendo una especie de espejo casi como el balcón. Esos trabajos, la verdad, quedan justo dentro. Ahora, vamos a ir. Esta gente, como trabaja muy bien, quería enseñaros los... los principales trabajos que tienen. Porque, si os daréis cuenta, que estas casas no son casas que salen ni a 1.200 ni a 1.500 euros al metro cuadrado. Esto, por ejemplo, un baño hecho con estuco. Vamos a ir al fondo. Cortadera, perdón. Bueno, este es el acabado, que es un azul turqueso bastante brillante, bastante eléctrico. Aquí está en la primera capa. Todo está trabajado con un mortero de cal. Principalmente será cala aérea y cala hidráulica. Y como veis, pues se trabaja con piezas. Por qué se travesentura y con piezas. Aquí no hay helicópteros ni todas esas cosas. Aquí se estaban echando un partido de charla. Esta gente, mientras que esperaban para que empezase a tirar la masa. Bueno, aquí estoy viendo ya cómo han hecho suelo. El suelo de la propia ducha ya parece un espejo. Y este, bueno, para el conjunto del baño, que la verdad es que sin ninguna punta. Es todo como si fuese micro-cemento, pero no es micro-cemento, es cal. Y veis los brillos que consiguen. Claro, estas casas, pues este hombre ha estado en Arabia Saudí y ha tenido cosas, porque son cosas muy exclusivas, como ven. No las hace cualquiera al baño. Vamos a ver, hasta aquí. Vale. Luego, otra de las cosas que quería enseñar en los estudios de Arquilla, que son muy interesantes, de cara a entender que la Arquilla como material de construcción, que estaba muy infravalorado. Todos los abrigoitos de los Arracaciados de Yemen, pero los Arracaciados de Yemen llevan ya cientos y cientos de años allí. Bueno, y se pueden hacer pequería con la Arquilla, en verdad. Como veis, son estupos, solo que los materiales, pues ya no necesitan toda la cantidad. La Arquilla, a la hora de la extracción, es muy sencilla. Solo con este ronalda y la pizarra consiguen un material de polvo, que tiene, bueno, es como una gromelante, pero lo que consigue, pues eso. Tiene unas ventajas a nivel de viabilidad muy interesantes, por el tema de la regulación de la humedad, y bueno, porque liquea el aire. Eso es importante decirlo. Aquí se ven los procesos, veis los tonos que se pueden conseguir con pigmentos, tonos bastante hermosos. Aquí pueden ver un ejemplo de suelo hecho con cal, continuo, sin ningún tipo de punta, solo puntas de trabajo principalmente, y juntar las juntas de hidrataciones, veis las herramientas como son, que son tarochas de madera, a la hora de hacer los suelos no necesitan grandes alardes, a la hora de trabajar y dejarlo bien. Como veis, son casas de diseño que se buscan este tipo de líneas. Y bueno, aquí están trabajando los hombres. Estos son ejemplos, bueno, pues de varios, varios. Esto está del ar, como veis, con un azul bastante brillante. Y esos son suelos, principalmente suelos de cal. Como esta losa de gris que veis, que luego, pues si tenéis la curiosidad, podéis tocarla porque la verdad que da gusto, parece el culo de un bebé, de lo liso que está, y de lo suave. A ver, alguna cosa más que os puedo enseñar. Bueno, aquí suelos de tardera. Este ya estaba muy fino. Este ya se gastó bien para pintar en la casa. Pero bueno, está bien, hacedme el tiempo porque son suelos muy animosos y como veis, prácticamente no vienen juntas. Tienen una junta de trabajo que es otra que, bueno, ya veis que están aquí descalzos. Bueno, yo os voy a enseñar ahora mi página, así por encima, para que podáis entender un poco los conceptos de los que os hablaba. Aquí hablo de los problemas de la construcción. La gestión de residuos, al día de hoy, se ha explicado para los que transportan los residuos. Siguen haciendo los engaños estos de meterlos en agujeros por ahí, porque hay gente que tiene sus agujeros donde van los camiones a descargar. Pero suena que me dijo hace unos meses que ya la toleraba la gestión de residuos, en conclusión estaba entre 5 y 7 euros la gestión de esos residuos. Por tanto, ya estamos hablando de una economía imperiosa para tanta gente que ya, de hecho, ya no le sacan rendimiento al negocio de recogida. Sí le sacan, pero han tenido que carecer los precios. Entonces, es un ejemplo de cómo eliminar ese proceso. No necesita ninguna planta de gestión de residuos muy justa, muy limitada. No necesita toda esa cantidad de gestión de distintas transportadoras de ir separando diferentes materiales que, a la hora de desecharlos, se comportan de forma totalmente diferente. Bueno, la salud y el tema del depósito. Aquí hablo de los problemas que se generan al final desde ahí. Y bueno, pues, el tema de ahorrar. Porque al final la gente cuando piensa en hacerse una casa o una vivienda, muchas veces piensan lo que le cuesta construirla. Pero luego hay que mantenerla. Y cada día con el tema de la electricidad y los combustibles tal y como están, lo mejor es tener una vivienda plus plus y consumir lo mínimo. Poder enfocarse en que tenemos el sol ahí y la disposición y poder limitar el elemento de hacer una casa pasiva. Para buscar, pues eso, las mejores orientaciones para poder adaptarnos al mejor aprovechamiento de las energías que realmente sí que están ahí. Son, entre comillas, infinitas. Y bueno, pues la vida sostenible. Aquí os pongo ejemplos de una de las obras. Esto es una casa de paja. Como veis, esto es una casa de paja que estamos haciendo en la altadilla de Totana. Aquí ya no se ve esto. Porque esto ya no se ve. Esto ya no se ve. Bueno, pues si tenéis curiosidad, ya os metí vosotros y le echáis un vistazo. Como vos puedo entrar aquí, ya no lo puedo enseñar más poquito. Bueno, pues en principio, por mí ya está. Os dejo ahí que os entrayéis a la hora de conocer... Ah, bueno, sí. Quería sacar esto de aquí. Bueno, no sé si conocéis. Hay un manual bastante interesante. Esto lo tengo ya aquí de consulta. Pero también, pues si lo queréis curiosidad, existe un hombre en Alemania que se llama Gernot Mincke. No sé cómo se pronuncia exactamente. Pero este hombre ha sido un pionero, entre comillas, a la hora de llevar la construcción con tierra a otro nivel. De poder buscar diferentes elementos con los que se pueda construir con tierra. Y ha sentado ciertas bases a la hora de poder mejorar la investigación que ha hecho él. Él la ha desarrollado desde cúpulas a diferentes sistemas, como os comento, con la tierra. Y es muy interesante. Lo dejo aquí por si alguien lo quiere consultar y echarle un vistazo. Quería comentaros también que ya está... El concepto de la construcción con tierra está normalizado. Hay una norma que es la 41.410, que es a la que nosotros hemos buscado adaptarnos de cara a normalizar el BTC. Ya me preguntaron alguna vez si esto se podía conseguir, el sello de la CE. Se puede conseguir, en verdad. Lo que yo estoy buscando en este caso es trabajar con unos materiales continuos. Porque yo me traigo las artillas, me las traigo de una cantera de Lorca, de la parroquia. El árido me lo traigo de fortuna. Lo único que hay de fuera es la cal, que me la traigo de Sevilla. Y la cal hidráulica, que me la traigo de Girona. Al final, por economía y porque es una cal bastante buena. Hay cales más cercanas, que están cales pascual, que venden HL. No sé si ya es natural, pero bueno. Hay varias canteras en España muy interesantes. En Sevilla tenemos de las cales más blancas. Luego están Belchite, en la zona de Zaragoza. También hay empresas que se dedican a la cal. Por Barcelona, como os comento, están cales del Tigre, que se ve que tienen ahí alguna laja, que le consiguen sacar cal con silicato. Entonces, ya consiguen el carácter de hidráulica. Bueno, no sé si sabéis la diferencia de la cal hidráulica a la cal aérea. Bueno, pues la cal hidráulica es que funciona como el cemento. Hidrauliza con el agua. Puede hacer un suelo y tener agua y, al final, acaba cogiendo dureza. La cal aérea no. La cal aérea te pide normalmente más tiempo porque termina de carbonatar con el carbonato ambiental. O sea, con el carbono ambiental. Lo añade y, de hecho, con el tiempo va... Una de las ventajas de la cal aérea, en general las cales, con el tiempo van consiguiendo una dureza prolongada de forma diferente al hormigo. El cemento, pues sí, a los 28 días consigue una normalización, a los 7 días también, pero la cal no. La cal va consiguiendo una resistencia prolongada al cabo de su vida. Entonces, conforme va... Bueno, al final es muy paulatina. Llega como a puntos en que ya no se aprecia. Pero sí que va consiguiendo añadir su carbono a la red de cal, digamos. Entonces, hay una gran diferencia de trabajar con cal hidráulica y cal aérea. Normalmente se busca la combinación de ambas para poder tener un contenido mínimo de silicatos que te permitan que la masa, en ciertos momentos, a la hora de hacer un estuco o... En ciertos momentos y temperaturas, te permitan trabajarla y, bueno, conseguir el afinado, el trabajo final, que a lo mejor plancharlo o hacer un, pues eso, un pruñir lo que es la superficie. Eh... Pues no sé si me dejo algo en el tintero. Si me lo dejo, pues nada, otro día será. Aquí tenéis los materiales para echarles un vistazo, que es muy interesante ver, sobre todo, los diferentes ACOs que se pueden conseguir con materiales naturales, como veis. Aquí tenéis tres tarjetas. Os tenéis que pelear por ellas del estucador porque no tenía más. Y aquí tenéis también, bueno, pues unos playas, por si los queréis llevar, de elementales. Y, bueno, pues si tenéis preguntas, estoy abierto a la... a poder solventarlas. Nada, aquí está todo clarísimo. La pregunta es de... No, sí, sí, sí. No, no. No, no. Bueno, si a mí lo que me gustaría es que curiosiaseis, que tocaseis esto, y que le dieseis la vuelta para ver lo que es cada cosa, no tengas miedo a las cámaras. No, no, no... No. No, no, no. No. No, no. No.